A ver, vamos a los lagos, los lagos que han metido para el primer campeonato de Andorra. Vamos a ver si pican o que. Tenemos gente arriba, otros que vienen por detrás, a ver si os puedo filmar alguna cosa, ¿vale? Pues aquí tenemos el porteador. Maritz, ¿qué puedes? Que estás arriba, no te queda nada. Ya ni hablaba. Per aquí, Jordi. Sí, Jordi, para allá. Para allá no, acá. Ya. Ya. Nos quedan diez minutos. Ahí está, el primer tramo. Y ahí arriba hay otro. Y ahí tenemos el lago de la tarde. Pero ahora pescaremos el de arriba y luego bajamos allí. Espectacular también, un sin muerte. Lleno de peces. Vamos. Vamos. Bueno, ahí nos están esperando ya los chavales. Vamos. Vamos a pescar este lago ahora. Nada, acabamos de comer. Y a ver si se mueve algo. Hay alguna por aquí. Pero poca actividad. Esperando todavía, ¿eh? Llegamos. Dos horas de espera. Bueno, para la comida, ¿eh? Sin problemas. Pero, ¿eh? Yo tengo a Javier con la música. Del cambiando moscas. No, no. Le he dado moscas, que no es lo mismo. No me ha dado ninguna. No, no le he dado ninguna, es verdad. Porque si le doy, ya que voy mal, mañana muerdo. Mirad, a ver, ¿hacemos un cálculo de la mañana o qué? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo lo has visto? Yo lo he visto mal, ¿eh? ¿Mal? ¿Me han picado bastante, eh? No. ¿Qué llevaréis? ¿70 o 80 peces? Uy, 80. ¿Me han picado mal? ¿Cómo han picado, eh? 5 horas, 80 peces. Ha sido más o menos, la mayoría mucho a seca, casi todo. Casi todo. Estábamos, no había aire ni nada. Y nosotros me parece que llevamos 105 peces con Jordi. Espectacular, era un sin vivir. Pero bueno, te tiene que tocar el tramo también, para eso. Sí. No sacas... No, los tramos no. Los tramos no salen. Nosotros hemos hecho 5, 5 tramos. La punta es una mierda, no hay peces. Ya, pues... Pero es igual. Ya ha tocado. Ahora habrá venganza. Ahora nos va a triturar. O no. O no. A ver si os puedo grabar algo, porque por la mañana yo no he dorado nada. No sé si alguien lleva algo, si lo lleva, o os lo paso. A la tarde lo intento. Y con el sol ahora, los papeles van sacando las camisetas y ya se ven cosas interesantes. Va, luego os lo pongo. Os pongo la chavalina que ha venido aquí, para hacer fotos. Total. A ver, que Jordi ya me está... A ver, que Jordi ya me está... Vale, Aritz. Vamos a ver qué nos toca. A la hora del descanso, veis aquí, todos aquí relajados. Y hasta, pues bueno, bañistas y todo. Hasta que han llegado tal, pim pam, ahí están los chavales. El patalón todavía. Te quedo, te quedo mejor. Y eso que estoy grabando, ¿eh? Te quedo mejor la foto, ¿sí? Sí, sí. Todo lo puede ser lo que es. Gracias. 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 No, no. El tío es bo, el tío es bo, es bo. Es bo, es bo. Lo vorás. Está lindo. Sí. Hay que compartirlo. Fíjate es bo, es bo, tío. Mira, mira cómo está. Mira, mira, eh. Cabrón. Mira, mira, mira. Mira una otra. Otro corre. ¿Qué pasa? No, no, no. Es que no se ve nada. Mira, mira. Oí, vaya bestia, tío. Es que no se ve nada, tío. Qué tramo es buenísimo. Ándale a torres. Ándale. Ándale a torres. Ándale. 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 Ándale, ándale. 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 Ándale, ándale. Ándale, ándale. 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 Mírala, mira esta eh, mire ella. Hostia, que estás maga eh. ¿Es visto? Gracias por ver el video. 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 Ah, lo ha empezado tarde el video. Y algo truchas de la tarde, 35 o así. Tuvimos suerte con Jordi e hicimos primero por la mañana y primero por la tarde. Y ahora a ver, no sé lo que han sacado la otra gente, van conjuntas las mangas por la mañana, pero la manga buena en principio es la del mediodía, esta hora. A ver si le pican azul a la gente, se ha ensuciado, a media hora se me ha ensuciado un poco, bueno, un poco, un poquito bastante. A ver, decían que no picaban, he sacado 45, había una de 43, 42 y una de 43. Se me soltaban, no picaban bien de arrancada, pero bueno, a ver si dicen que a mediodía es brutal, pues vamos a por ellas, a ver si os puedo firmar alguna trucha. Voy a controlar a Francisco y a ver si os puedo firmar alguna cartera, ¿vale? Ahí va. ¡Chao! ¡Trabajo! ¡Hala! ¡Sí, sí! ¡Está la paloma! ¡Vaya, va! ¡Vaya, va! ¡A ver, five! ¡Vaya, va! ¡Hola! 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 Así que aquí se acaba la manga. Bien. ¿Tienes hambre ya? No, sí. Yo también tienes que tener hambre. Yo no. Ya he comido antes un poco. He comido un poco. A ver qué ha sacado. Vamos a ver. A ver... ¡Pim pam! ¡Pim pam! 8 de medida. Y... 11 test. Ahí las lleva. Bueno. ¿Te has quedado a gusto o no? Bueno, me he quedado con ganas de más. Pero hay que comer. Vale. Ojo, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Y esto? ¿No? Voy a apetarlo. ¡Eh! ¡Demasiado poco hilo! ¡No me aprendes! ¡No me aprendes! ¡No me aprendes! Claro. Bueno, ya, aparte de esto, pues, un... Un cheque a cada uno de 150 euros de... no estaba seguro pero bueno son unos abusones con 386 capturas Jordi Eloy Veras y Jordi Casas vengan a un cheque cada uno de José Mari un aplauso